A Lisboa en tren de lujo Pues parece que el amor con su dulzón va y ven Produce más calor que el chacacha del tren A Lisboa en tren de lujo yo viajaba A mi lado y elegante una mujer Al momento un gran amor le declaraba Y después de mucho hablar le fue y me dijo ¿Qué dices? ¡I love you, my darling! Al compás del chacacha, del chacacha del tren Qué gusto da viajar cuando se va en estrés Pues parece que el amor con su dulzón va y ven Produce más calor que el chacacha del tren Con el ruido de las ruedas me dormía Y soñaba que era dueño de un haré Y al creer que mis esposas me arrullaban Con terror me despertaba un pollero en el andén Al compás del chacacha, del chacacha del tren Qué gusto da viajar cuando se va en estrés Pues parece que el amor con su dulzón va y ven Produce más calor que el chacacha del tren Un señor con diez muchachos a la saga Irrumpió como una tromba en el vagón Y una anciana que tranquila dormitaba Despertó sobresaltada y gritó ¡Revolución! Al compás del chacacha, del chacacha del tren Qué gusto da viajar cuando se va en estrés Pues parece que el amor con su dulzón va y ven Produce más calor que el chacacha del tren Vendo huevos Pan caliente Café fresco Leche fría Tamalitos Compre usted Son las voces que me arrullan dulcemente Mientras va rápidamente dando tumbos el tren ¡Tamalitos calientes! ¡Vaya la buena rapadora! ¡Aca de rana! Al compás del chacacha, del chacacha del tren Qué gusto da viajar cuando se va en estrés Pues parece que el amor con su dulzón va y ven Produce más calor que el chacacha del tren ¡Ay, qué lindo y qué rápido se viaja! Con confort inolvidable en el estrés Cuando al fin creí encontrarme en Santa Clara Una voz me despertaba anunciando ¡Gamagüey! Al compás del chacacha, del chacacha del tren Qué gusto da viajar cuando se va en estrés Pues parece que el amor con su dulzón va y ven Produce más calor que el chacacha del tren ¡Gamagüey! 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 ¡Gamagüey!